Me imagino que hicieron las evaluaciones. Miren, voy a pedirles que enciendan las cámaras porque necesito pasar la asistencia. Y yo la paso con la cámara encendida y estoy pasando el... Estoy grabando el video. Y así veo quienes están conectados. Así que enciéndanme las cámaras. ¡Darixa! ¡Hola! ¡Hola, presidente! Falta Paola, Aimee, Alba, caballero. Necesito que enciendan las cámaras. No sé si recuerdan lo que vimos en la... Espérenme, vamos a ver. Ok, ya tomé asistencia. Ok, no sé si recuerdan lo que vimos en la semana pasada. Estábamos viendo lo de... Estábamos empezando a ver lo que era Word. ¿Verdad? Entonces, necesito que abran su Word porque vamos a empezar hoy a ver un montón de cosas que es necesario que ustedes estén a la par con su Microsoft Word haciendo... ¡Lip! 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 Buenos días. Yo acabo de ingresar porque a ratos y no me agarraban la contraseña, no sé. Sí, es que hubo un problema y tuve que volverles a enviar un link para que volvieran a entrar. Ah, ok. Y tuve problemas aquí, no sé qué pasó realmente. Pero bueno, lo resolvimos rápido. Bueno, por si pasó lista. Gracias, Luis. Ah, solo encienda la cámara, Dulce, por favor. Dulce, necesito que encienda la cámara para poder verles. Estaba despedida, ¿verdad? Ok, los que van entrando... Buenos días. Buenos días, Luis. Yo también acabo de ingresar. Tuve problemas para... por la asistencia. Sí, no. Solo encienda la cámara que estoy haciendo la asistencia. Ya está. Sí, ya la veo. Ya la veo. Y ahí creo que ya estamos... Ya hay 51 personas conectadas. Entonces, vamos a empezar. Abran su Word. Yo voy a hacer lo mismo. Dígame. Eh... Podemos estar utilizando a la par la... La otra... O sea, yo tengo una computadora aquí a la par. Sí. Y lo estoy escuchando a usted. Sí. Para ir. Ok. Gracias. Bueno, a la otra. Lince, buenos días. Buenos días. Lince, le he iniciado que... Yo me quería conectar de la computadora y no pude conectarme con ese link que envió. Ajá. Será algún problema... ¿Y cómo está conectado ahorita? El teléfono, pero se me hace más fácil de la computadora. Es que hubo un problema ahora. Nadie se podía conectar hasta que yo le volvía a mandar otro link. O no sé si era el mismo link. Pero ahora sí ya se puede. Ya todos están conectados. Antes era general, nadie podía. Pero ya estamos. Buen día, Paola, aquí presente. Buenos días, Paola. Ok. Excelente. Igual los que han entrado, prendan su cámara para verlos. Después, eh... Si les es más cómodo estar ahí con la cámara apagada, pues también. Por ejemplo, Carlos decía que él con la cámara encendida tenía más lento el zoom. Bueno. Yo quiero explicarles algo, ¿verdad? Estamos viendo los procesadores de texto y en este caso estamos viendo Microsoft Word. Hay cosas que ustedes, ya por intuición, deben de manejarlas o deben de ser... Ustedes deben tratar de ser más intuitivos y de leer más lo que dice Word. Entonces, hay cosas que son muy generales, muy básicas, que no me voy a detener tanto tiempo en enseñarlas porque estaría perdiendo tiempo innecesario. Les voy a enseñar cosas precisas que son interesantes y que quizás no las sabía usted de Word. Pero, por ejemplo, explicarle cómo escribir en Word, explicarle, este... Estarme una hora explicándole cómo aplicar formato y eso, son cosas que ustedes deben de manejar. Sí se las voy a aplicar, pero así rápido. Pero igual, según el vídeo, ustedes me lo dicen el problema. Entonces, vamos a empezar. La semana pasada estábamos viendo algunas herramientas. Vimos cómo cambiar las opciones, ¿verdad? De la barra, vimos todas las generalidades. Vimos cómo poner un grupo de opciones. Y vimos cómo poner también, cómo predeterminado un tipo de letra, cómo poner predeterminado el tamaño de la letra, las alineaciones. Vimos todo eso. Los que no estuvieron la vez pasada en la plataforma están los dos videos de la videoconferencia. Así que yo siempre que termino la videoconferencia, quizás no en el momento, pero por lo menos en la noche ya yo les subo los videos, porque yo a la una de la tarde voy a otra clase, a otro diplomado, y salgo hasta las cinco de la tarde. Entonces, por eso, este, no se los subo al instante, porque solo tengo una hora de receso. Pero en la noche sí ya se los subo. Los que no pudieron estar la vez pasada pueden verlo ya en la plataforma. También en la plataforma, pues lo he revisado el día de hoy. Tienen que estar, si ustedes son, bueno, ahorita hay conectados 52. Y vamos a ver cuántos hicieron lo de la tarea, que era hasta hoy, ¿verdad? Porque quiero llevar el control de eso. Voy a ingresar ahorita a la plataforma para llevar el control de eso. Cuando alguien quiera grabar el video, también me puede pedir que le dé la opción de grabar y yo se la doy. No hay ningún problema. Ok, vamos a ver. Ustedes son sección B. Bueno, hay 62 personas en la plataforma y 54 hicieron la lección, ¿verdad? Que era una lección pequeña, una lección de prueba para que ustedes fueran conociendo la forma de evaluar de la plataforma. Entonces tengo 52 personas de 62. De esas 62, creo que son 60 porque está la coordinadora y estoy yo. Y aquí están los videos, los dos videos de la videoconferencia que tuvimos la vez pasada. Bueno, era para enseñarles un poco quiénes han trabajado. Bueno, ahorita aquí hay 53 conectados conmigo. Y creo que, creo que todos ya lo han hecho, ¿verdad? Quizás los que no lo han hecho son los que, los que no tienen acceso a la plataforma. Pero por lo general todos ya lo hicieron. Ok, entonces vamos. Vamos a seguir con Word. Espero que les haya quedado claro lo de la vez pasada de las generalidades, ¿verdad? De Word. Quiero que sepan que este es un software muy intuitivo. Y tenemos varias opciones. Cada una de esas opciones que está ahí arriba es un grupo de opciones, por decirlo así. Por ejemplo, en Inicio tengo todo este grupo. Aquí hay un grupo. Cada grupo está delimitado por un cuadro, vean. Entonces, el nombre de cada grupo está acá abajo. Portapapeles, fuente, párrafo, estilos. Entonces, vamos a utilizar bastante eso. Después me voy a la opción Insertar, que Insertar tiene. Bueno, en Insertar ustedes deben de... Aquí deben de ser bien intuitivos. Aquí hay varios grupos. Está tablas, está ilustraciones, complementos, videos, vínculos, comentarios, encabezados, textos, símbolos. Y se acuerdan que este grupo que dice Byron es uno que yo creé, que yo lo hice y ahí puedo poner las opciones que yo quiera. Recuerden ustedes que lo hicimos la vez pasada. Creamos un grupo personalizado y ahí fuimos poniendo herramientas que nosotros utilizamos frecuentemente. Entre ellas está la macros, que el año... perdón, el sábado pasado vimos lo que era una macro. En diseño, pues tiene que ver, lógicamente, con todo lo que se refiere a diseño. Aquí, pues, es el diseño del... del formato del documento. Aquí hay un tema general, si usted quiere poner un tema a todo el documento que ya lo vamos a ver también. Colores, fuentes, color de página, borde de página. Después vamos a... bueno, ustedes van viendo ahí cada una de las opciones de disposición. Aquí es la disposición de la página, para el tamaño de la página, la orientación de la página. Si queremos en columnas las cosas. Ya vamos a ver estas opciones, por ejemplo, aquí en salto, vamos a verlo hoy. Referencias también las vamos a ver hoy. Esto es para hacer referencias en la misma página. Correspondencia va a ser al final. Aquí revisar es para... para la ortografía, más que todo. Revisar el documento una vez que usted lo ha terminado. La forma de ver el documento, sí, de Word. Que esto también lo podemos encontrar en otros lados que ya lo vamos a ver. Y programador, era lo que veíamos la vez pasada, que usted puede programar. Si usted le da en Visual Basic, usted puede aquí programar. Los que tienen conocimientos de programación, aquí pueden hacer su programación. Yo les voy a pedir un favor. Bueno, hoy hubo un problema, un retraso de algunos minutos. Yo realmente estaba conectado desde las siete y media. Pero lo extraño era que nadie se conectaba. Entonces, hasta que vi el WhatsApp. Pero, miren, ya a estas alturas, a las ocho y media, yo ya no voy a estar aceptando. Porque yo no puedo estar dando clases y estar pendiente de quién está conectándose y quién no. Porque una vez que yo empiezo a dar la clase, no me gusta detenerme. Por favor, les pido puntualidad. Hay gente que está conectando hasta ahorita. Media hora después. Entonces, yo voy a dar chance hasta las ocho y diez, todos los sábados ahora. Y de ahí no voy a poder aceptar porque me atrasan en la clase. Ok. Entonces, esto era lo que habíamos visto. Eso es lo que habíamos visto. Y lo único que quería enseñarles, bueno, la parte de aquí abajo. Ya habíamos visto que, por ejemplo, aquí le da una estadística de lo que usted está escribiendo, aquí abajo. No sé si me logran ver ahí. Vuelvo a repetir, por hoy, dejo por hoy. Admito gente hasta ahora. Miren, todavía está entrando gente hasta ahora. Por hoy las voy a admitir a esta hora. Porque me están atrasando. Tengo que estar abriendo el Zoom para poder estar viendo quién está y no está. En la medida que yo vaya escribiendo, van a ir cambiando. Por ejemplo, aquí dice que hay ocho palabras. Hay cuatro líneas. Hay una página. Esta en español. Esto es lo que nos indica. Aquí es para grabar macros. Acuérdense cómo grabamos la macro la vez pasada. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Estas tres. Estas son las formas de ver la página. La normal es la que está en el centro. Usted puede ver la página de esta forma. No ve. Es como una forma. Dígame. Fíjese que en mi compu. Me llega a donde uno va y que dice correspondencia, revisar. En lo mío llega hasta vista. No tiene programador en mi compu. Es que en programador no viene y nosotros el sábado pasado lo pusimos con las opciones. Recuerden que no estaba esta opción y yo la puse. Ajá. No sé si usted estuvo el sábado pasado. Sí. Sí, sí estuve. Bueno, recuerde que era en archivo, en opciones, en personalizar cinta de opciones. Y aquí abajo, esto está desmarcado aquí, ve. Estaba así. Entonces, si usted le da a aceptar, ya no me aparece a mi programador. Entonces, para volverlo a poner, es que no lo trae, por defecto no lo trae. Y en la cinta de opción. Sí, es que yo no usé la compu. Ah, bueno. Entonces, ahí le da, le pone la plequita en programador, le da a aceptar y ya le aparece programador. Y ahí usted ya puede utilizar las macros para grabar. Gracias. Ok. Bueno, entonces, lo que les decía, la forma de ver las páginas son estas. Aquí yo no puedo ver, se me quitaron la barra, la barra lateral, que son estas. Y yo voy a ver un documento así, sin opciones laterales. Esto es lo normal, verlo aquí. Aquí hay tres formas de vista y este para verlo de esta forma. Solo que aquí es para ver el documento, si tiene muchas páginas va a poder ver el documento, para ir pasando. Aquí hay, aquí les aparecen unas fechitas, aquí, para ir atrás y adelante de las páginas. Pero como no tengo nada, entonces no me aparece nada. Lo normal es que lo usemos en la opción que está en medio, que es el diseño de impresión. Eso es lo normal. Otra cosa que quiero que crean es que Word y otros programas utilizan esta regla que aparece al lado superior y al lado izquierdo. Esta regla menciono para los márgenes. Vean que la regla tiene un lado oscuro, un lado gris, perdón, aquí y un lado gris aquí. Ese lado gris quiere decir que en esa medida yo no voy a poder escribir. Por ejemplo, si empiezo, si empiezo a escribir, vean que el cursor está tildando exactamente donde empieza lo blanco. Entonces, pero yo puedo quitar ese margen y me pongo en lo gris. Perdón. Y cuando el mouse me convierte en doble flechita, yo lo presiono. Yo puedo mover ese margen y hacerlo más pequeño. Igual del otro lado, yo puedo hacerlo los márgenes más pequeños. De modo que yo pueda abarcar toda la página con el documento. Pero, pero esto es cuando es necesario. Miren, ahí yo ya puedo escribir, empezar a escribir desde ahí. Pero, si el margen yo lo veo muy pegado hacia allá, yo lo corro. Y ahí yo corrí el margen más hacia la derecha. Ahora, es mejor trabajar con los márgenes que ya vienen en la computadora, que ya vienen en el Word por defecto, porque son los márgenes normales. Y si no, en diseño, perdón, en disposición, aparece una opción que dice márgenes. Aquí en esta opción de márgenes, dígame. En eso, tenés, habría que al momento de imprimir también, ¿verdad? Que hay que poner el margen de aplicación. Si es un documento para imprimir. Correcto. Para eso sirve el margen, exactamente, para dónde le va a imprimir. El problema es que hay unas impresoras que no le imprimen fielmente como usted lo configura en Word. Porque yo a veces pongo el margen a tal, a tal medida, pero la impresora me toma otra medida. A veces es un poquito lo que varía. Pero estos márgenes son, por ejemplo, cuando usted va a hacer un trabajo, una tesis, un informe. Usted necesita realizarlo con las normas APA, que es una tarea que les voy a dejar el día de hoy. Las normas APA le dice a usted con cuánto de margen tiene que trabajar un documento. Con qué tipo de letra, con qué tamaño de letra, con qué interlineado debe trabajar un documento. Usted debe de conocer esas normas APA. Y también acá, usted ve unos números. Estos números usted le da. Doble clic. Y usted puede elegir si lo quiere. Permítanme. Aquí está. Hay una opción que usted lo puede. Usted le puede configurar si lo quiere en centímetros, ver la regla en centímetros. Ya vamos a ver esa opción. Pero lo importante es que usted, creo que aquí está en centímetros. Y lo importante es que usted, por ejemplo, aquí en márgenes, les decía, se van a márgenes personalizados. Les aparece esta opción. Y usted aquí le puede poner el margen. Por ejemplo, usted quiere ponerle margen superior, puede ponerle 2 centímetros. Margen izquierdo, puede ponerle 1.5. Margen inferior, le van a poner 2 también. Y en derecho le van a poner 1.5. Y usted le da aceptar. Ya se cambian los márgenes automáticamente. Usted lo puede hacer más mal. Pero a veces es mejor hacerlo aquí en margen. Miren, aquí está el normal. Me lo pone normal. Así es como viene por defecto. Hay un estrecho, un moderado, un ancho y un reflejado. Pero es el normal el que se usa. Pero en personalizar, usted puede ponerle la opción. Ahora, recordemos que este documento está trabajado. Yo lo dejé y la vez pasada se me olvidó dejarlo como predeterminado el tamaño. Entonces, voy a predeterminar que esté en tamaño carta. Aquí está en A4. Lo voy a dejar establecer como predeterminado. Ya lo tengo en tamaño carta. Recuerden, ya me queda así. Una vez que yo abra Word otra vez, va a estar en tamaño carta. Entonces, para eso me sirven estos márgenes. ¿Verdad? Para eso me sirven. Yo le doy doble clip. Me abre la opción de margen. La disposición. Esto si yo lo quiero... Bueno, aquí le dice alineación. Si usted quiere alinear el texto. Y quiere que esté centrado en la página, por ejemplo. Vamos a escribir algo. Ok. Me voy a disposición. Le doble clic acá. Y acá en disposición. Aquí está en alineación vertical superior. Si yo lo pongo centrado. Lo que va a hacer es que me lo va a centrar en la página. Y todo lo que yo escriba va a estar a partir del centro de la página. ¿Verdad? Pero, por lo general, nosotros empezamos a escribir con la alineación superior. ¿Verdad? Entonces... Pero para que ustedes sepan que existe esa opción. Aceptar. Y aquí las demás opciones, pues, solo de que usted... Eh... De que usted las explore. Vamos a ver algunas que sí nos interesan. Eh... Más adelantito. ¿Verdad? Que está dentro del... De lo que vamos a ver hoy. Entonces, lo que quería que conocieran ahorita era bueno. Lo de los márgenes. Eh... Por ejemplo, yo escribo algo. Vamos a escribir algo. Y esto... Lo vamos a hacer... Con... Eh... En una lista. Eh... Si usted se fija... El... Por defecto, el margen de la lista... Me lo tira... Un poco después del título. Y aquí hay un espacio grande entre el número... Y el listado. Y el listado. Entonces, por lo general, lo que se hace... Selecciona usted... Eh... Selecciona usted el texto. Y con los márgenes, miren que hay dos... Ah... Si se... Si ven ahí en la... En la... En la... En la... En la regla. En la regla. Hay dos... Dos triangulitos. Uno que está arriba. Y uno que está abajo. Esto le indica el de arriba. Que es el margen de los números. Y el de abajo. Es el margen de la... De lo que está después de los números. Entonces, eh... Lo... Si yo quiero correrlo. Yo lo voy a correr los números. Hasta donde está lo gris. Que sería hasta donde empieza el texto aquí. Si yo quiero correr más. Eh... Lo que está... Eh... Después del número. Yo lo hago con esto. Ahora, tengo que seleccionarlo. Esto tienen que saberlo ustedes. Cómo seleccionar un texto. Es... Eh... Presionar el click y dar... Y... Arrastrarlo. Hacia el final del texto. Que nosotros queremos... Eh... Seleccionar. Eso es una selección del texto. Entonces... Si yo selecciono solo esto. Pues solo a eso me le va a aplicar la opción. Eh... Solo a eso me le va a aplicar la opción. Porque solo ese texto tengo seleccionado. Ok. Entonces tengo que seleccionar todo el texto. Para... Para aplicarle la opción a todo. Entonces... Para eso sirve... Eh... Miren. Ahí... Puedo yo separar los números. Si yo quiero. Incluso los puedo poner fuera del margen. O lo puedo pegar. Así. Entonces para eso me sirve... Eh... Esto igual que en el lado derecho. Y también... Eh... Aquí en el margen de arriba. O sea... Lo gris... Lo gris es donde no se va a escribir en la página. ¿Verdad? Y también... Eh... Por último tenemos... En la barra de... En la barra tenemos el zoom. Este zoom... No es que usted va a hacer la página más grande al imprimirla. Este es un zoom para que usted pueda acercar la página. Y ver... Más en detalle... Lo que usted está haciendo. Más grande. Pero la página va a seguir siendo... Si usted le da aquí en vista previa... Perdón... Aquí en vista previa... Esto es la vista ya para imprimir. Usted va a seguir viendo lo mismo y el mismo tamaño. Pero aquí... Lo tiene grande porque es un zoom. Muchas veces necesitamos darle zoom... Sobre todo en las imágenes. ¿Verdad? Entonces para eso sirven... Eh... Esas barras. Aquí... Bueno, les explicaba de las estadísticas. ¿Verdad? Que hay una página que tiene... Dulce palabras. Eh... Que está en español. Esta era para el diccionario del corrector ortográfico. Que usted lo puede cambiar. Le da... Le da aquí un clic. Y aquí le aparecen los idiomas. Yo tengo español en España. Español en Honduras. Español en México. Español en Estados Unidos. Eh... Inglés también. Y puedo predeterminar el que yo quiera. Establecer como predeterminada esa opción. Ya la habíamos visto el año... El sábado pasado. Bueno. Entonces... Esa... Esa generalidades que quería que ustedes... Entendieran. ¿Verdad? Para qué era. La regla y el zoom. Eh... Creo que quedamos claros ahí. Eh... Ahora quiero... Eh... Enseñarles... Unos atajos. Que son muy importantes que ustedes lo sepan. En Word. Y... Eh... Se los voy a... Se los voy a anotar aquí. Por ejemplo. En Word vamos a necesitar... Estos atajos. Con el teclado. ... Necesito que esos... Esos... Eh... Esos atajos, si quieren copiarlos o si no, se los aprenden. Ok, control C es para copiar, control X es para cortar, control B es para pegar, control Z es para retroceder. Ok, aquí es para deshacer, pegar, control P es para imprimir. Y con estas, con estos atajos vamos a hacer más rápidas las cosas en Word. Bueno, por ejemplo, no sé si ya los copiaron, pero quiero enseñarles. Vamos a buscar un tema cualquiera, un tema de español. Bueno. Un tema cualquiera. Voy a copiar ese texto. Aquí hay un tema. Para copiarlo y pegarlo en Word, ustedes ya saben que seleccionan el tema, le dan clic derecho, copiar. Y de ahí se van a Word. Y aquí en Word, voy a borrar esto. Y aquí en Word, yo le doy clic derecho. O le doy aquí en pegar, aquí está la opción de pegar. O le doy con el atajo que es pegar, control B. Lo voy a hacer con control B. Para que usted vea lo que pasa. ¿Qué pasó en el momento en que yo, en que pegué esa información de internet? Perdón. ¿Qué es lo malo que hay ahí? El texto está bien. O sea, lo que dice está bien, pero... ¿Qué es lo malo que ustedes le ven al texto que yo acabo de copiar? Bueno, se copia. No está justificado, ¿no? Exacto. Igual como está en... O sea, está formando lo mismo. Como un desorden. O sea, está tal y como yo lo copié. Incluso, miren que aquí está en negrita. Aquí está en subrayado. Y hay mucha gente que así hace las tareas. Solo copia y pega. Y así entrega el documento. Incluso esta página hasta le tira... Cuando usted copia algo de la página, le tira la fuente. Esto hay que borrarlo. Entonces, uno lo que hace... Es que copia... Ahí está copiando el formato con el cual está el documento en internet. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es pegarlo como texto plano. Cuando hablamos de texto plano, y recalco texto plano, quiere decir que es un texto sin formato. Es las simples palabras. Palabra pura. Sin ninguna negrita, subrayado, sin ningún hipervínculo, sin ningún color. Porque hay muchas que hasta color tienen. Vale, por ejemplo, acá hay otro texto que tiene un color azul. Vamos a copiarlo. Y lo voy a pegar acá abajo. Aquí no aparece el color azul, pero... Aparece subrayado... Miren, aparece subrayado y aparece un vínculo. Quiere decir que al darle clic ahí, yo puedo ir a ese vínculo en internet. Pero entonces el texto no está como yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que voy a pegar, siempre que yo pego de internet... Siempre que yo pego de internet, entonces pego el texto plano. ¿De qué forma se pegue el texto plano? Voy a copiar todo eso. Me voy a Word. Y aquí, para pegar el texto plano, solo le doy clic derecho. Y si ustedes se fijan... Miren, siempre que vean ese... No sé cómo se llama... El tablero se llama, ¿verdad? En la vida real. Ese es un tablero. Ese ícono que ustedes ven ahí. Entonces, siempre que vean ese tablero, significa pegar. Entonces, cuando yo le doy clic derecho a la página, me aparecen tres opciones de pegar. Pegar, aquí dice manteniendo el formato que viene de internet. Aquí es combinar el formato con lo que yo tengo en Word. El formato que tengo en Word con el que viene de internet. Los combina. Pero, el último tablero, con una letra A, es el que me lo pega como texto plano. Incluso, si ustedes se fijan, aquí me abarca una imagen. Está seleccionada la imagen. Si yo lo pego como texto plano, no me va a pegar esa imagen. Solo me va a pegar el texto. Miren, y está plano, sin ningún cambio. Entonces, yo empiezo a hacer los cambios. Primero, lo justifico. Lo voy a poner sin espacios, que así lo uso yo. Borro esto. Y aquí yo empiezo a ponerle negritas. Esto no va. Aquí le pongo negrita para diferenciarlo. Y así yo voy arreglando el texto. Porque lo pegué plano. No lo justifiqué. Lo vamos a justificar. Y ahí ya tengo el texto. Ya no tengo nada en negritas. No tengo nada subrayado. Porque copié el texto plano. Eso se llama... El texto plano es un texto sin formato. Así que a partir de hoy, cuando yo me refiera como texto plano, usted ya debe saber a qué me refiero. ¿Verdad? Entonces, de esa forma copiamos el texto fielmente, pero sin formato. Ahora, por ejemplo, miren acá. Yo voy a seleccionar esto. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar acá. Y yo lo pego aquí, como viene de origen. Y viene con toda la imagen. Yo puedo ver la imagen ahí y el texto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo pego... Pego una combinación. Me combina el formato que yo tengo de la letra Calibrí. Me pega la imagen, pero mantiene los links. Este color azul mantiene las negritas. Lo único es que me combina el tipo de letra que yo tengo configurada en Word. Pero si yo me voy a texto plano, ya no se copia la imagen. ¿Verdad? Ahora, aquí es donde vamos a utilizar los comandos. Estos comandos, copiar, cortar, pegar, deshacer, rehacer, imprimir. Por ejemplo, copiar y cortar. ¿Cuál es la diferencia entre copiar y cortar algo? Vamos a ver. Quiero escuchar su participación. Cuando se corta, se borra la imagen de ahí. Se corta, pues. Se extrae de forma. Y cuando solo doy copiar, solo lo copio y pego, pues. No se borra la imagen y el texto que estoy escribiendo. Correcto. Porque voy a pegar. Ajá. Tiene razón. Por ejemplo, si copiar. Yo voy a seleccionar esto. Y le doy clic derecho. Copiar. Y aquí. Vamos a dejar espacio. Le doy clic derecho. Pegar. Me va a pegar. Bueno, ahí me lo pegó con un texto plano. Le doy aquí pegar. Y me vuelve a pegar lo copiado. Pero me saca una copia idéntica. Eso es copiar. Ahora. Cortar es esto. Cortar es que yo seleccione esto. Le doy. Cortar. Me lo quita. Y lo pego en otro lado. Y ya lo pego acá abajo. Miren. Eso es cortar. Eso es cortar un texto. Y esto aplica no solo para el texto. Esto ustedes lo pueden hacer con archivos. Con carpetas. Usted puede cortar, copiar y pegar carpetas. No solo en texto. Esto aplica en todo. En el sistema operativo. En internet. En todo lo que usted quiera. Por ejemplo. Yo puedo pegar la literatura. Voy a copiarlo. Me voy a Google, por ejemplo. Y aquí lo pego. Ahí está la literatura. Y yo le doy enter. Y ya me tira las opciones. Entonces. Esto aplica en todo. Copiar y pegar. Hay algunas ciertas restricciones. Pero. Por lo general. Aplica en archivos también. Si usted va a copiar una carpeta. De un lugar a otro. O si quiere una copia de esa carpeta. Entonces. Usted le da a copiar. Si quiere quitar la carpeta del lugar. Y ponerla en otra. Lo corta. Y lo pego en otro lugar. Pero la diferencia entre copiar y cortar. Es que cortar. Le quita. De un lugar para ponerlo en otro. Y copiar. Le saco una copia idéntica. Para ponerla en otro lugar. Copia idéntica de algo. Y pegar. Pues ya sabemos que es pegar. Entonces. Yo lo hago sencillo. Miren. Selecciono. Le doy control C. Con el teclado. No le vayan a dar. Que muchos confunden. Este más. Simplemente quiere decir. Que usted le va a dar control. La tecla control de su teclado. Más. La tecla C. Y esto se lo voy a. Poner entre paréntesis. Para que lo diferencien. De hecho aquí estoy. Miren. Saco una copia. Le estoy. Control C. Y le digo lo de control B. Control B. Control B. Control B. Control B. Entonces. No vayan a escribir el más. No vayan a poner el más. Para que muchos presionan el más. Es control. Y la tecla C. Tienen presionado control. Y presionan C. Es copiar. Entonces yo con una sola mano. Le doy control y C. Y con la otra mano. Estoy utilizando el mouse. Ahora. Si yo me confundí. Presiono control Z. Y regreso los cambios. Miren. Cada control Z que yo voy dando. Voy deshaciendo lo que he ido haciendo. Miren. Todo eso es lo que yo he ido haciendo desde el inicio. Ahora. Control Y. Es para rehacer lo que he ido deshaciendo. Con control Y. Solo voy presionando control Y. Y control Z para deshacer. Por ejemplo. Digamos que yo. Por error borré esto. Estoy haciendo esto y. Se me borró. Bueno. Control Z. Y lo vuelvo a tener ahí. Por eso es la ventaja. De utilizar los atajos. Que también están acá arriba. Si ustedes se fijan. Hay dos flechitas. Una hacia atrás. Otra hacia adelante. Hacia atrás es deshacer. Y ahí mismo le tira. Ahí mismo. Si usted le da un clic. Pone el cursor ahí. Le va a decir. Control más Z. Si lo pone en este. Le va a decir. Control más Y. Entonces. Son atajos del teclado. Que tienen que saberlo. Y utilizarlo. Para hacer trabajo rápido. A veces. Eso nos ayuda. A hacer cosas bien rápidas. Aquí. Bueno. Esto lo voy a borrar. Tenemos también. Los otros atajos. Que habíamos hablado. Que era. Control Y. Bueno. Control P. Es imprimir. Cuando usted va a imprimir. Digamos que esto ya lo tengo listo. Si lo voy a imprimir. Le doy. Control P. Ya me aparece la opción de imprimir. Seleccionar la impresora. Si lo quiero imprimir en una cara. Si lo. Si quiero imprimir. Está. Ciertas hojas. Esto lo vamos a ver también. Ya al finalizar. Ahí está el tamaño cartas. Si quiero personalizar los márgenes. Y así se ve. Cómo se va a imprimir. Así se ve la página. Ya. Cómo va a ser impresa. Entonces. Para eso es Control P. lógicamente existen un montón de atajos más. Pero lo más importante son estos. Son los que ustedes tienen que manejar. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Estamos claros ahí entonces? Ok. Ahora. En Word. Ya usted. Desde que hable Word. Ya le aparece la página en blanco. Y usted puede empezar a escribir. Esto le simula a una página tamaño carta. De papel bond. Es una simulación. Y tiene las medidas exactas. Y yo puedo empezar a escribir. Escribo. Ok. Veíamos lo de los correctores ortográficos la vez pasada. Y ahí está. Ok. Escribo eso. Yo simplemente empiezo a escribir. 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 Ahora. Mi recomendación. Yo siempre. Porque cuando usted le da Enter. Por ejemplo. Le hace un espaciado. Un interlineado. Que está en. No aparece. Pero creo que es 1.5. Yo al iniciar todo el documento. Lo inicio sin espacio. Así. Así. De modo que yo controlo. Si yo quiero un doble espacio. Le doy el doble espacio. Pero si solo quiero un espacio. Le doy así. Pero si usted lo tiene normal. Inormal. Le aparece. Cuando usted le da Enter. Le aparece un espaciado. Creo que es de 1.5. O de 2. Interlineado. Yo prefiero controlar eso. Y ponerlo en sin espacio. Así yo empiezo mis trabajos. Es una. Es una. Un consejo que yo les doy. Ok. Vamos a separarlo. O un Enter. Esto lo tengo que decir. Aunque yo sé que la mayoría ya lo sabe. Pero hay personas que no. ¿Verdad? No creo que a esta altura no sepan que para. Para. Pasar de renglón hay que darle Enter. Enter es la tecla que dice Intro en su teclado. Y tiene dos intros. O dos Enter. Uno está en los números. Y otro está. Bueno. Hay unas portátiles que no tienen número. Solo tienen una sola tecla de Enter o Intro. Y con eso yo voy bajando y bajando y bajando. Si quiero subir. Es con la tecla que está arriba de Enter. Que es retroceder. Y se llama esa tecla. Esas son las dos teclas que se utilizan. Y la barra espaciadora para correr. El cursor. Donde esté ese cursor. Ahí es donde voy a empezar a escribir. Otra cosa que quiero que tengan presente. Antes de que podamos trabajar y hacer un texto bien. Es que, por ejemplo, yo quiero, digamos, hacer. Vaya, un menú así. Por ejemplo, voy a poner nombres. Bayron. Mario. Carlos. Eder. Y voy a poner los nombres de Bayron, Mario, Carlos y Eder. Si yo le doy con la barra espaciadora. Yo tengo que darle así. Digamos que yo lo quiero poner aquí. Ahora me voy hacia abajo. Ahí yo no le doy Enter. Si le doy Enter, se me va a crear un espacio. Lo que hago es que utilizo las flechitas de navegación que tiene el teclado. Está la flecha hacia arriba, la flecha hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. Eso lo pueden detectar ahí en su teclado. Entonces, con eso yo navego a través de las palabras. Entonces, ¿qué pasa si yo me ubico en Mario y quiero irme hasta donde está el otro, la otra edad? Voy a poner aquí. Mire. Voy a bajar. Me voy a ir hasta ahí. Entonces, si ustedes se fijan, puedo yo hacer una precisión correcta, pero esto me va a llevar mucho tiempo. Si digamos que son 50 nombres y a los 50 nombres tengo que hacerle eso. Entonces, para eso existe, para que no exista esto, para que no se vea esto, sobre todo en los índices. Entonces, lo que usted tiene que hacer es utilizar la tecla tabuladora. La tecla tabuladora es una tecla que está arriba de las mayúsculas. Vamos a ver. Vamos a poner aquí para enseñarles. Aquí vamos a ver el teclado. La tecla tabuladora es esta, vean. Que dice TAP. No sé si la identifican ahí en su computadora. ¿Me confirman que la identifican? Sí. Sí, le entiendo. Sí, le entiendo. Ok. Ok, entonces la tecla TAP me sirve para esto. Por ejemplo, yo tengo ahí el número. Vamos a ponerle espacio. Entonces, usted se pone atrás del número y con la tecla TAP me va dando ciertos espacios que son espacios ya desde el número y con la tabuladora. Entonces, igual, ahí no va a haber problema porque yo solo le voy dando con la tabuladora y me lo deja exacto a donde queda el otro. Esto se llama tabulación y se hace con la barra tabuladora. De esa forma, por favor, apaguen los micrófonos. De esa forma, yo tengo alineado tanto a la izquierda como a la derecha lo que yo deseo. ¿Verdad? Entonces, para eso sirve la tecla tabuladora. Por favor, bajen el volumen. Entonces, así funciona. Miren, voy a volver a borrarlo. Miren, acabo de apagarme el micrófonos. No sé si alguien va a preguntar algo. Porque el ruido no me deja escuchar o hablar. Entonces, miren. Tiene, la tabuladora tiene cierto espacio. Voy a volver a silenciarlo. No enciendan los micrófonos. Creo que es Albinta la que tiene el micrófono encendido. Lo voy a silenciar. Vuelvo, les digo, tiene cierto espacio la tabulación. Pero si yo lo doy con la barra espaciadora, miren los espacios. Los espacios son pequeños. Pero con la barra, con la tabulación, los espacios de... No puedo seguir así. Por favor, los micrófonos. Entonces, para eso es la tabuladora. No sé si captaron la idea, ¿verdad? ¿Para qué sirve la tabulación? Que después cuando hagamos los trabajos vamos a entender mal. Por ejemplo, en un índice necesitamos una tabulación. Cuando el índice lo vamos a hacer manual. Eso es lo que quería que supieran así de manera general. Ahora vamos a hacer algo que muchos quieren hacerlo. Porque les va a volver más fácil la vida. Y se los voy a enseñar, aunque nos volvamos más haraganes. Pero se los voy a enseñar. Miren, en Office 2019 ya viene una opción para escribir comandos por voz. En Office 2019, el que yo tengo, creo que este ya lo habíamos visto la vez pasada. Este Office es el 2016, el que tengo en este momento. Pero el 2019 en insertar, o en inicio creo que sale aquí. Le aparece una opción que dice voz. De hecho, yo puedo poner esa opción en la cinta de opciones. Y aquí en la cinta, si yo me voy a todas las pestañas. Aquí en insertar me aparece. Creo que es en inicio. Permítanme, no, es en todos los comandos. Aquí yo creo que ya lo puse. Vamos a ver. Tiene que salir una opción que diga de voz. Está por lo general donde dice todas las pestañas. Y, ah, está en revisar. Aquí dice voz. Si yo esto lo agrego, por ejemplo, a Byron. Y le doy a aceptar. Si ustedes se fijan. Bueno, aquí en insertar, lo agregué en inicio. Aquí dice voz. En Office 2019, aquí aparecería un micrófono. Pero, aquí en versiones anteriores, no aparece ese micrófono. Los que tienen Office 2019, fácilmente presionan el micrófono y empiezan a hablar. Pero yo les voy a dar una manera general de cómo hacerlo. Cómo implementar la opción de voz. Entonces, para eso nos vamos a ir al inicio. Y vamos a irnos a configuración. Aquí en esta, en esta engranaje. Y ahí en configuración, que es esto. Bueno, a usted le va a aparecer así. Vamos a escribir reconocimiento de voz. Y vamos a elegir, me aparecen cuatro. Vamos a elegir este, miren. Hay dos, dos iconos. Hay un microfonito cuadrado. Y hay un microfonito redondo. Entonces, nos vamos a ir al reconocimiento de voz de este micrófono. Claro, si usted tiene una computadora portátil, el micrófono ya viene incorporado. Pero si usted tiene una computadora de escritorio, tiene que conectar un micrófono. Y yo le voy a dar, iniciar reconocimiento de voz. Ya lo tengo y aquí me aparece la parte de arriba. Pero, generalmente, ustedes no lo han configurado. Cuando no se ha configurado, tienen que configurarlo. Quiero que lo vayan haciendo para que, vamos a ver aquí en inicial. Es que yo ya lo configuré, por eso es que no. Por favor, aparecen los micrófonos. Bueno, ¿será que no me están escuchando? Por favor, dice Ballester. Quien tiene el micrófono encendido. Entonces, creo que no están ni en clase. Tienen el micrófono encendido y ni me están escuchando. Eso es, Lee, que no están ni en clases. Y eso yo lo siento como falta de respeto. ¿Verdad? Si la clase no les interesa, pues, bueno. ¿Verdad? Pero sí dejemos, por lo menos, a los otros escuchar. Este, en el reconocimiento de voz les decía. ¿A usted le va a aparecer aquí configurar? A mí me parece iniciar con reconocimiento de voz. No sé, alguien que me diga si le aparece otra opción en vez de iniciar reconocimiento de voz. Licenciado, en el caso mío quise activar el reconocimiento de voz y me dice que no coincide con el idioma. Le sale activar. ¿Qué Windows tiene? Me salía lo mismo que le salía a usted, pero de repente como la computadora vino con idioma inglés. Seguramente por eso es. Pero ahí solo es de cambiar la región. Ya le voy a enseñar cómo cambiar la región y el idioma. Por si no lo manejan. Pero, pero, ¿quién está escribiendo ahí ahora en la pantalla? Bueno, vamos a esperar que sigan escribiendo, a ver. Hay que estar en otra cosa, realmente. Lic, pero a usted no le sale ahí, ¿quién lo hace? Es que como yo estoy viendo la pantalla, fíjese que no estoy, no veo nada más que lo que estoy haciendo. Ajá. Por eso. No, pero a ver quién es, Lic. Qué barbaridad. Lic, estoy. Yo, disculpe. Creo que no es, es que el detalle, Licenciado, creo que es que como ves con los teléfonos también, a veces estamos utilizando computadora, ¿verdad? Y me imagino que por estar pendiente de la computadora también se le pasa el dedo a la pantalla del teléfono. Supongo que eso es. No puede desactivar esa opción usted, ¿no? Fíjese que eso estoy buscando porque, vamos a ver, tendría que quitarle, tendría que poder desactivarle la opción. Lic, disculpe, es que estoy un poquito perdida. Después de configuraciones y me aparecen varios íconos, ¿cuál es que me tengo que meter para activar el de voz? A usted le aparece esto, ¿verdad? Sí, ahí estoy. Ok, entonces aquí vamos a escribir reconocimiento. Ah, ok. De voz. Gracias, gracias, muy amable. Sí, y va a elegir este, mire este, aparece en dos, es que le aparece un micrófono cuadrado, azul, y después le aparece un micrófono en rayitas, y ese es el que va a elegir. Y le va a salir esta opción. Y aquí le da iniciar reconocimiento de voz. Si usted no lo tiene activado, le va, si no lo ha activado hasta el momento, nunca, entonces le va a empezar a hacer una prueba y le va a decir, vamos a detectar tu voz, y le va a dar siguiente, y le va a decir, lea esta frase, y de ahí le da siguiente. Y una vez que le da ahí, ya está configurado. Ahora, si yo me voy a Word, por ejemplo, aquí estoy en Word, y aquí tengo el que me va a reconocer mi voz. Ahí está desactivado ahorita, no está escuchando nada, pero lo voy a activar. Ahí yo lo estoy activando, y dice escuchando. Y bueno, se supone que ya tengo que haber escrito, ahí está. Lo que pasa, disculpen, como yo tengo el micrófono para Zoom, por eso pasa eso. Ahí me está escribiendo, dígame. Lick, a mí me salen tres opciones. Me sale micrófono con auriculares, micrófono de escritorio, otros. ¿Cuál selecciono? Ok, ¿cuál está utilizando, qué computadora está usando? Una portátil. Entonces escriba otros. Ok. Colocación correcta del micrófono, mantenga una distancia, dice. Dígame, dígame. Que aquí hay un problema porque hay una Windows 7. Ajá. Y es diferente, ve. ¿Qué le aparece en el, qué Office tiene? El, el Windows 7. Bueno, tiene Windows 7. Tiene Windows 7. ¿Pero el Office? No, no aparece, si no aparece la opción, aparece como servicios, creo. Fíjese que de Windows 7, no recuerdo cómo era. Pero tiene que irse, no sé si tiene la opción Windows 7. Se tiene que ir a panel de control. En panel de control tiene que buscar accesibilidad. Y en accesibilidad tiene que buscar reconocimiento de voz. O algo que diga de voz o grabar voz. Silencia. Dígame. A mí me aparece abrir, ejecutar. Dele abrir. O sea, reconocimiento de voz. Sí, ahí es reconocimiento de voz. Sí. ¿Le dio ahí? Sí. Abrir y ejecutar, dice. Entonces, dele abrir. Ajá. Y me dice lo que le aparece. No. Aceptar, dice. Bueno, dele ahí aceptar. Sí. No, no aparece nada. ¿Eso le apareció después de qué? De que vi aceptar. No, pero, o sea, antes de eso, usted se fue a reconocimiento de voz. Sí. ¿Le hizo la prueba? Sí. ¿Después de eso? Le di aceptar, pero regresó a lo que estábamos anteriormente. Voy a pasar el paso desde el inicio y me dice de dónde se, a dónde se, se, se queda. Le di, ¿qué opción toco? Me sale la opción usar el modo de activación manual y usar el modo de activación por voz. Ah, ok. Ahí utilizan la activación manual. Ok. Tienen que utilizar la activación manual. Lamentablemente, como yo ya lo tenía aquí. Ajá, dígame. En mi caso, creo que ya lo tengo activado porque solo me dice que, bueno, hice lo de configuración, luego escribí reconocimiento de voz y me tira la ventana donde me sale que tengo que presionar el logotipo de Windows más la tecla H. Ya está activado, ¿verdad? Ya está activado. El reconocimiento de voz. Correcto. Ok. Con el, con el, con Windows H, a usted le aparece el reconocimiento de voz en ciertos sistemas. Por ejemplo, en el mío, ¿no? Yo presiono Windows H y no me aparece. Ok. Sí, pero usted sí lo tiene ahí activado. Ok, entonces, dígame. Buenos días. Yo estoy intentando también y tomar la opción que usted me dice, pero a mí me aparece que el reconocimiento de voz de Windows no está disponible para el idioma. No sale. Yo tengo mi compu en español. Lo tiene en español. Pero... Sí, sí, en español. Bueno, ya les voy a explicar para lo que... Ya les voy a explicar dónde ver lo de la región. Me aparece un cuadrito de aceptar en la barra de abajo. Un cuadro de aceptar. Ajá, y ya me aparece ahí un simbolito del micrófono. Ese simbolito, ¿dónde le aparece? Al par del icono de Word. Dele en ese icono. Dele ahí en el micrófono. Igual, arriba me aparece una barrita. Un cuadrito donde dice aceptar. Sí, dele aceptar. Error de reconocimiento de voz, dice. Ajá, ¿qué más le dice? Solamente. No se puede... No se puede iniciar... El reconocimiento de voz. Algo así. Dígame, ¿qué más dice después de eso? No se puede iniciar el reconocimiento de voz al no ser... Compatible la... La configuración de idioma. Ah, bueno, es que hay problemas con el idioma. Ya vamos a verlo entonces. No se preocupen, ya a los que tienen problemas con el idioma, ya les voy a explicar cómo configurar el idioma. Este, antes de que sigamos con los del idioma, yo quiero explicarles cómo funciona este. Voy a bajarle un poquito porque es que se entran todos los sonidos. Y entonces no me entiende muy bien. Y como estoy utilizando también el micrófono en Zoom, entonces por eso no me escucha bien las palabras. Pero voy a escribir... Miren cómo es esto. Hola, ¿cómo estás? Ahí me lo escucho mal porque quizás tengo muy lejos la compu. Vamos a ver si la acerco. Todo lo que yo esté hablando me lo está escribiendo. Para esto ustedes tienen que tener buena dicción, hablar bien, fuerte, que el reconocimiento de voz, en la configuración ustedes hayan hablado bien para que le reconozcan su voz. Esta es la clase del Diplomado Informática Básica. Y estamos en el módulo 1 de Ofimática. Específicamente, hablando sobre los procesadores de texto. Ok, lo voy a apagar para que no copie todo lo que estoy hablando. Ok, pero yo puedo hacer otras cosas. Miren, yo puedo saltar de renglón, puedo borrar letra, borrar párrafo, borrar todo. Puedo retroceder, ya van a ver. Intro Intro Retroceder Retroceder Borrar palabra Borrar palabra Borrar todo Entonces con el mismo comando de voz, yo le puedo ir diciendo. Miren, esto es hecho más que todo, fue hecho idealmente para la gente discapacitada. Lógicamente pues, esa fue la intención, pero nosotros la utilizamos para hacer nuestra vida más fácil. Entonces usted en vez de ponerse a escribir un libro, digamos que de un libro usted tenga que hacer un resumen o algo, Entonces es más cómodo y más rápido que usted agarre el libro, que usted agarre el libro y se ponga a leer y le va copiando. Y si hay alguna palabra que se la copia mal, solo la corrige. Entonces, así de fácil es el ahora escribir en Word. Bueno, ya no es ni escribir, sino que dar, podemos pasar de voz a texto y de texto a voz. Entonces, yo también puedo dar, hola, ¿cómo está? Perdón, hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Salto de línea. Salto de línea. Salto de línea. Pero me tengo que, la computadora la tengo que acercar. Salto de línea. Salto de línea. Bueno, en este caso, miren, a veces depende de las computadoras y del idioma. Yo lo tengo configurado con el idioma español de Honduras, creo. Entonces, yo con darle intro me salta, pero hay unas que usted le da salto de línea y le salta al siguiente renglón. Pero lo mejor, lo mejor es darle intro. Hola, ¿cómo está? Intro. Bienvenido a este diplomado. El día de hoy hablaremos sobre Microsoft Word. Borrar palabra. Borrar palabra. Borrar palabra. Borrar palabra. Borrar palabra. Microsoft Word. Bueno, ahí me tiró Word Yo solo la corbijo rápidamente No siempre va a ser perfecto Lo que usted escriba Pero Voy a quitar aquí No siempre va a ser perfecto Pero esto le ayuda muchísimo Ahora, les voy a enseñar Otra opción para hacerlo mejor Esto es en Word Lógicamente Lo puede hacer en otro lado Y si tiene Word 2019, la última versión Le aparece aquí el micrófono Para que directamente lo haga de Word Y no lo haga con este reconocimiento De voz Ahora, vean ustedes Hola Lee Sí, dígame Disculpe, me puedo ir al receso El receso hasta las 10 A las 10 y media, ¿verdad? A las 10 De 10 a 10 y media Ok, gracias Bueno Ok, esto es pasar de voz a texto Pero también puedo pasar de texto a voz Por ejemplo, selecciono yo todo esto Y yo tengo una opción que dice leer Oigan Hola Bienvenido a este diplomado El día de hoy hablaremos sobre Microsoft Word ¿Escucharon? Confírmeme Sí, sí, escuchamos Sí, sí Ok Ok Entonces, yo también puedo pasar de texto a voz Y por ejemplo, si usted tiene un texto en Word Digamos que esté estudiando Y en vez de estar leyendo A veces en un libro O a veces en un documento largo Y para no cansarse la vista Usted simplemente le da aquí en leer Bienvenido a este diplomado El día de hoy hablaremos sobre Microsoft Word Entonces, vean la ventaja, ¿verdad? Tenemos ahora Que podemos Bueno, esto no es de ahora, pero Son opciones que a veces no sabíamos que estaban ahí en Word Y nos hace la vida más fácil Nos lee Y nos escucha y nos escribe Entonces, ¿cómo obtener esa opción de leer? Esa opción no aparece Miren que yo creé en mi grupo Y en mi grupo voy creando Voy insertando, perdón Opciones que no están Como macros Esto de modo lectura no estaba Y leer ¿Cómo ingresé leer? Bueno, me voy a archivos Me voy a opciones Me voy a personalizar cinta de opciones Y me voy donde dice todos los comandos Hay comandos que no aparecen Entonces voy a buscar donde diga lectura Me voy a la L Esto está ordenado alfabéticamente Entonces aquí en la L Aquí está la opción que dice leer ¿Miren? Entonces esta opción de leer La selecciona Y la por donde se quiera Yo la puse Y la por donde se quiera Bien, así está la opción de leer